El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora están conectados con nosotros en Impacto desde diferentes ciudades de Colombia y del mundo. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día, pero por favor, háganlo que siempre les recomiendo. Darle me gusta a la página Impacto, el defensor de los motociclistas en Facebook. Así lo está viendo por la televisión cerrada, por el canal 930 de Claro, canal 56 de UNE, canal 73 de Cable Éxito o por los sistemas de televisión comunitaria. Pero entre a su Facebook y escriba a José Velázquez Pereira o Impacto, el defensor de los motociclistas y le da me gusta a la página y compartir el programa. Vamos con los titulares de las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. En Bucaramanga, la policía capturó a los sicarios de alias Pichi, el patrón de patrones de narcotráfico en las cuatro ciudades del área metropolitana. En este contundente operativo, en diferentes puntos, sicarios que habían asesinado a un conductor de taxi y que habían disparado también a otro conductor de un carro blanco. En Cali, así fue la persecución de la policía a los ladrones de esta camioneta que se la habían robado en Cali y llegaron hasta Candelaria. La policía los siguió, los bajó y luego siguieron buscando a los otros delincuentes que se habían escapado. Pero cuando se dieron cuenta, llegaron fue a un desguasadero de carros que se robaban en Cali y que los tenían ya a muchos de ellos destruidos y otros aún listos para ser desguasados y vender las partes a los mecánicos. En Ocaña, invaden los lotes haciéndose pasar por víctimas del conflicto en el sector de Transparencia 2 y cuando los desalojan, se pusieron ofensivos y agresivos con los policías que hacían acompañamiento, cortesía de BUN Noticias. Exacto, 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 señora. Fuera del alcalde, cuando el alcalde dijo que si la gente robaba o le metían apuñalado a otros es porque la gente tenía hambre y tenía que alimentar a sus hijos. ¡Qué descarados! Buenos días, primero disculpas por mi voz, pero es que estoy un poco afónico. En Santa Marta, este turista español denuncia que policías corruptos lo robaron cuando le hicieron una requisa. Más tarde escucharán y ustedes el video también lo podrán ver para que se den cuenta si son torcidos o no esos policías. En Barranquilla, el CTI de la Fiscalía, con el apoyo técnico de la Agencia Nacional del Espectro, incautó en antenas, equipos de cómputo y elementos transmisores que eran utilizados por seis emisoras que interferían en las señales de la torre de control del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. En Sanquil, accidente por un motociclista imprudente que omitió pare y quedó debajo del automóvil. En Cúcuta, cuando intentaba robarse una moto en el barrio Nuevo Horizonte, la Comunicidad de la Real Atalaya, la comunidad hizo justicia por su cuenta, dándole lo merecido a este ladrón. En Bogotá, la policía capturó a este ladrón en la carrera 24 con 78 en el barrio Los Alcáceres. Bien por la víctima, que corrió hasta que alcanzó al ladrón y luego fue apoyado por la policía, quien lo capturó. En Barranquilla, este taxista comete la infracción de carga sobredimensionada al abusar llevando la estructura de una carpa. ¿Cómo la ven? En Colombia, la fiscalía y la policía capturaron 121 delincuentes en 16 departamentos, 34 diligencias de arañamiento y registro y desarticularon hasta los que robaban por internet a los bancos como en Bucaramanga y también hasta los que instalaban dispositivos y le vaciaban las cuentas a los clientes bancarios después de que con los dispositivos les copiaban las claves y les duplicaban las tarjetas. En Bucaramanga, este vehículo con esta placa está circulando con el logo de TVC adentro, pero es un sujeto o una conductora que no pertenece al canal Televisión Ciudadana y está utilizando indebida y abusivamente el logo de Televisión Ciudadana para evadir los cepos o no se sabe si de pronto sea alguna persona que quiera hacer mal. Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. ReadyTex, revisión técnico-mecánica confiable. Hola, ¿qué tal amigos de Bucaramanga? Los saludo de Just Adrián Romero para invitarlos al concierto que estaremos llevando a cabo el viernes 21 de septiembre. Una noche que no te quieres perder. Te esperamos. Bucaramanga, 21 de septiembre. Velódromo Alfonso Flores Ortiz. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. No olvides darle me gusta y hacer un comentario cuando estoy viendo Impacto y compartir el programa. Me gusta la página Impacto. Gracias, Álvaro Quique de Gado Galvis, que está como productor general en la transmisión de Impacto desde la capital de la República, con Paolita y la Quiquecita. Vamos con las noticias. Comenzamos con la primera noticia. Esto ocurrió en Bucaramanga. Mire esto. Este es el video del operativo que inició la policía esta semana. Escuchemos. En este operativo, liderado por el propio general que va en esa camioneta, el general Manuel Antonio Vázquez Prado, general Tropero Guerrero, logró un golpe más importante quizá que haya realizado cualquier general porque capturó toda una banda de sicarias. Sicarios al servicio de alias Pichi, que dominaba todo el tráfico en el barrio San Rafael y en la zona norte y todos los barrios de Bucaramanga y que Pichi se voló de la clínica Ardilalulia al saltar de un tercer piso y escaparse después de que él estaba en la cárcel y los guardianes lo llevaron. Aquí los operativos para capturar a estos delincuentes, sicarios que habían en muchas oportunidades asesinado a otras personas que vendían droga y no eran de la banda de Pichi porque Pichi quería dominar y Pichi tenía sus propios matones. A estos mismos sicarios que ustedes van a ver, miremos la fotografía mientras tanto, estos mismos sicarios, rapidito saquen a una, una fotografía y siga con el operativo como se ve acá en esos policías corriendo. Estos mismos sicarios fueron los que mataron a alias en Karateka, quien había asesinado a uno de los lugartenientes de Pichi y por eso lo mataron cuando alias Karateka iba saliendo de la cárcel. Estos fueron los que mataron al taxista también en la calle 45 con carrera 16 el pasado 24 de agosto. Y al carro blanco ese que ustedes van a ver allí, alias Pichi fue el que les, esos mismos sicarios de alias Pichi fueron los que le dispararon. El señor está, tiene también cuentas pendientes con la justicia. Aquí miremos al propio general y vea, se protegen, dice que con una virgencita, ¿qué tal, cómo le parece, general? Y tenían todas estas motocicletas allá. Escuchemos, tenemos algo de eso. Escuchemos lo que es lo que dice el general, Manuel Antonio Vázquez Prada, mientras vamos viendo el allanamiento. La Policía Nacional ha esclarecido en tan solo 30 días los atentados que se presentaron durante el mes de agosto en la ciudad de Bucaramanga. El primer hecho fue el acaecido, el 24, cuando se atentó vilmente contra un honesto, pero también contra el pasajero a quien iba dirigido el atentado. El otro hecho está relacionado con un atentado a una pareja que se movilizaba en un vehículo SPAR blanco, en donde resultó gravemente lesionado el conductor y aún se encuentra convalesciente en un centro hospitalario de esta ciudad. Porque el que la hace, la paga, no solo hemos esclarecido estos hechos de violencia, sino también desarticulado el brazo armado, ese componente al servicio de una estructura del microtráfico que está liderada por un delincuente que actúa desde la clandestinidad como un prófugo de la justicia, alias Pichi. Muy bien, general. Ningún general, ningún comandante de policía había hecho lo que usted hizo. Y a mí me da piedra porque mire esta noticia. Margarita, de una vez pasemos lo de la alcaldía de Bucaramanga, la quinta. ¿Cómo los asesores del alcalde quieren quedar bien ganando indulgencias con Avemarías ajenas cuando es el general el que ha hecho todo el trabajo y los policías? Escuchemos eso que dice ahí. Mira ahí. Están cuidando el bolsillo de los bubangueses. Sí, cómo no. El alcalde, ¿cuál operativo ha salido a hacer? ¿Cuáles motos les ha entregado a la policía? ¿Cuáles cámaras? ¿Cuáles radios? ¿Cuál gasolina? ¿Cuáles camionetas? ¿Cuáles estímulos a los policías que han logrado buenos operativos? Nada, el alcalde no ha dicho nada. No, no. Yo apoyo al alcalde y lo apoyé para que fuera al alcalde de Bucaramanga, lo yo voy a elegir. Pero que me venga con ese cuentico de que es que... ¿Cómo es este que dice al comienzo? Mire, que capturaron ellos a eso. No, eso lo hizo fue el propio general. El alcalde y la policía están cuidando el bolsillo de los ciudadanos. Mentira. No coman cuento. Vamos con más noticias, mejor, porque ya estoy arrecho con todas esas cosas que dice el alcalde. Como decimos los santandereanos, estoy arrecho. Pero ¿sabe qué? Para que no se confundan los amigos de la costa y del sur del país porque estar arrecho en la costa es tener ganas sexuales y eso no es así. Aquí en Santander decimos estoy arrecho es cuando tengo mal genio o para los amigos que me ven en México. Gracias. Quique Esquivel, Miguel Urista en el estado Jalisco, en Guadalajara. Gracias. Y también al Chavo B8, a Miguel Aqué en la provincia de Yucatán, el abogado. Estar arrecho en México significa estar así. Aquí decimos estar arrecho en Santander es cuando, como en México dijera, tenemos coraje, tenemos un mal genio. O como es que dicen los costeños, estamos guapos, está guapo, estoy guapo. Así, estoy arrecho porque no me gusta que los demás quieran ganar indulgencias con la de María Sajena. Bien, vamos con noticias mejor porque si no me sigo arrechando como dice Margarita. En Cali, mire este operativo, se habían robado un carro, la policía los persiguió. Los sujetos que se robaron, cuando abrieron la camioneta ellos ya no estaban ahí. Los sujetos ya no estaban allí. Entonces, ¿qué pasó? Pues se dieron cuenta de que los sujetos se habían metido a esa casa y en esa casa se metieron y en esa casa, en ese lote, en Candelaria, vaya del Cauca, desde la Cali que los siguió la policía, en Candelaria, mire lo que encontraron los policías. Mire, placas de carros que se habían robado, carros que estaban desguasando, cantidad de placas de carros que habían robado, carros que ya habían desarmado. Si quiere, adelántemelo de a cinco segunditos o de a tres segunditos cada uno para que vean cómo ya quedaban los cascarones de los carros, las puertas, las estructuras del carro, las parolas, de a cinco segunditos vaya adelantándomelo cada uno porque es el larguito del video. Todo eso hicieron los policías de Cali que persiguieron a la banda de esos delincuentes. Margarita, vaya adelantándomelo de a cinco segundos, por favor. A esos delincuentes de un carro que se acababan de robar pero encontraron un desguasadero de carros a llegar a ese lote. Carros con placas de neivas. De a cinco segunditos, Margarita, por favor. Vea más cosas cómo desarmaban los carros otros. Y veamos al final del video los carros que tenían ya listos para desguasar, los carros que tenían listos. Vea, esta camioneta con placas de neiva. Esta otra camioneta, no es la misma, con placas de neiva, camioneta de servicio especial. Estos otros carros que ya los estaban terminando a desarmar. De a cinco segundos. Otro carro que estaba listo para desarmar. Al final del video estaban ahí todos. Bueno, increíble, pero vea, esta otra camioneta. Todos los carros que se robaban iban a parar allá ese lote en Candelaria vaya en Cauca. Vamos con noticias. En Ocaña, la gente invade los lotes. La gente invade terrenos. Se hacen pasar por desplazados. ¡Ay, que somos desplazados de la violencia! Sí, tórtolo, como dijo Margarita y Quique. Pero no son desplazados, son avivatos que quieren disquerrobarse la tierra de otros. Mientras yo tengo que trabajar duro para comprar una casa, un apartamento u otra familia tienen que trabajar duro para comprar un lote, hay unos que no, que invaden, porque es que no tengo casa y que tengo derecho a tener casa. Sí, tiene derecho, pero trabaje. Usted tiene derecho a tener casa, pero con su trabajo, pero no robándole a otro. Eso lo llama robar. Miren lo que hicieron en Ocaña. Y después no querían que los capturara. ¿Qué tal eso, no? tenga, también los doblegan a ellos los que duran. Otros cinco segundos y escuchen. Miren, 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 entiéndanme, entiéndanme, nosotros qué hacemos, nosotros somos un acompañamiento para eso, estamos haciendo un acompañamiento y vean. Pero es que tienen que esperar que llegara la tutela aquí. Díganme, nosotros tenemos eso. Ocluyó en un barrio de Ocaña, en el barrio se llama Centro de Transparencia 2 y cuando los desalojaban se pusieron ofensivos y agresivos con la policía que hacían acompañamiento bien a los amigos de Un Noticias de Cúcuta que hicieron esa emisión y que nos expresaron todas estas imágenes. Seguimos. Vamos con más noticias. En Florida Blanca, miren, este ladrón aprovechó que una mamá que hablaba andando por celular y que tenía más importante el celular, dejó abierta la puerta de la casa, le colocó el bolso a ir, el ladrón se estaba dando cuenta, la señora lo dejó y se fue. Y vean, el ladrón sí vino, se lo llevó el bolsito. Otra vez coloquen el video. Pero increíble, ¿no? La señora se baja y por estar chateando, miren lo que les pasa. Dejó el bolsito, pero es que también un ladrón cascarero. ¿Qué puede llevar un niño en un morral de esos? Esto ocurrió en el sector de Lago 2, en Florida Blanca. Vamos con noticias, pero vamos a saludar a los amigos que nos están sintonizando. A Wilson López, el cevichero de carne col, en la 18 con 34 de Bucaramanga, de carne y Santa Cruz. A Juan Carlos Gelbes, el supervisor. A Erika Bautista, la cajera, que nos atiende muy bien allá. Nancy Quiceno, la señora de la lechona de Ernestina Celis. A Joana Ríos, la vendedora de Tamales y a Daisy Herrera, todos los que cuando yo voy allá a Carrecol me atienden muy bien. Saludo motero para ellos. También saludo motero para Nanos Celulares. Nanos, servicio técnico en el Mutis, en la calle 55 con primera W, al lado del supermercado Mercantil, a Fernando Villegas Herrera. Primo, ya mi amigo Edilson Villegas y a Víctor Ascanio que están en la sintonía. Y también a Franz Rey, a Yair Lagos y a su suegro, don Chepe Mantilla, en el barrio Santander. Lo mismo que para Juan de Dios Asencio Luna en el barrio Santander y para mi compadre Garufa el Solitario, al de Marmos que éramos Montaño, la señora Adil y a su esposa. Y también para el colorado Gilberto Arenas que nos está sintonizando. Ahora sí vamos con las menciones, Margarita. ¿Con qué vamos? Póngame ahí la imagen que aquí le salimos a lo que sea. De una. Lucía en la que te fía. Lucía, si usted no tiene toda la plata, llame, diga que va de parte de impacto. Llame el número de revistir al teléfono fijo o al teléfono celular 318-353-99-66 para que le fíen el técnico mecánico y le fíen el SODA. Recuerde que si usted no ha hecho la revisión técnico mecánica, puede ir a hacerla también en la vía Chimita, Girón o también en la calle 61 subiendo antes de llegar a una cuadra, antes de llegar a Cajazán. Ahí está Revistir para que usted también pueda hacer la revisión técnico mecánica y allá pueda llevar los documentos para que le fíen el SODA y la moto. Recuerde que no está reportado en data crédito. Vamos con noticias o vamos con mención. Bueno, vamos con noticias. ¿Cómo la ven? Ya lo vimos los asesores del alcalde. En Santa Marta, un turista español, miren el video y escuche, grabó a unos policías que lo requisaron a él y a su otro compañero y lo robaron. Eso fue lo que dice el turista español. Escuchen bien. Hola, buenos días. Primero disculpas por mi voz, pero es que estoy un poco afónico. Me he despertado sin voz, me he cogido un poco de frío esta noche y no tengo muy buena voz. Bueno, le explico. El otro compañero es mi compañero de viaje, es mi amigo, con el que he hecho un viaje por Colombia durante 20 días. He estado visitando diferentes ciudades y la última ciudad del viaje era Santa Marta para ir a ver el el Tairona, el parque natural del Tairona. Entonces, bueno, nos encontramos después de cenar, de haber, no sé cómo se dice ahí, bueno, de haber tomado la última comida del día. Estábamos en la calle del hostel, que es la calle que cito en el vídeo, un poco a las afueras de Santa Marta y aparecieron estos dos policías en una moto y nos dijeron que tenían que registrarnos porque era un registro rutinario. Entonces, pues nosotros en mi país sí que te pueden registrar y meter las manos en el bolsillo y yo creía que aquí en Colombia era igual, era lo mismo. Entonces, bueno, cuando la gente que me registra a mí llega al bolsillo donde tengo el dinero, pues ya se ve perfectamente que me lo quita y luego no me lo devuelve porque se ve perfectamente que en la mano esa, yo creía que aquí en Colombia era igual, era lo mismo. Entonces, bueno, no, cuando llegó, cuando la gente que me registra a mí llega al... Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. En Ford Plast, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Credio Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Restaurante Dinamar. Abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21, con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Seguimos en impacto. Saludo motero para más televidentes, para mi amigo que fabrica uno de los mejores calzados en Bucaramanga, Luis Humberto Jaime, más conocido como Papín, y a su esposa Lulú, que da empleo a Santander y que tiene el apoyo del alcalde de Florida Blanca y que también ha apoyado al alcalde de Florida Blanca, mi amigo Papín. Felicitaciones, porque así es que se trabaja con la comunidad y así es que se trabaja con la administración. Bien por el alcalde y bien por Papín, que vende, fabrica tan buen calzado y da tan buena calidad y tan bonito, que no lo consiguen aquí en Bucaramanga, sino lo vende para las otras ciudades de Colombia y también para el exterior. Bien, Papín, saludo motero, mi hermano, a usted y a sus trabajadores. Seguimos con noticias. No olvide que en Bucaramanga hay una barbería si usted quiere afeitarse, si quiere colocarse una muy buena, un buen look. ¿En dónde? En Barbería Royal. ¿Dónde queda? Apáseme en la siguiente dirección donde estoy con la bella Laura. Aquí vea esta espectacular barbería, bien acomodada los barberos profesionales. En la calle 45, Primera Occidente, metros antes de llegar, media cuadra antes de llegar a la cancha del Muti subiendo. En la calle 45, Primera Occidente, ahí está la bella Laura, que los atiende y que quiso tomarse la foto conmigo y colocarme hacia allá. También pertenece a Club Catrechimbas. ¿Usted puede llamar a cuál número, Margarita? Al 6... ¿Qué? ¿Qué? Perdón, perdón, el número del celular. Al 315-240-1805. Vamos con noticias. Veamos cómo en Barranquilla el CTI de la Fiscalía le cayó a seis emisoras en la costa atlántica. Vaya adelantándomelo de a cinco segunditos porque las imágenes son bastante extensas y son muy demoradas unas a otras. De a cinco segundos, bueno, aquí estamos. Vamos de una vez. El CTI de la Fiscalía, con el apoyo de la policía y los técnicos de la Agencia Nacional de su espectro, incautó antenas, equipos de cómputo como estos que se ven aquí, transmisores como este que se ve aquí, moduladores. Todo lo que aquí se ve fue incautado por la Agencia Nacional del Espectro y por la misma CTI de la Fiscalía. Utilizaban estos equipos para seis emisoras que interferían en la emisión de señales de la torre de control del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, que sirve a Barranquilla. Esas emisoras no tenían licencias de funcionamiento. Las emisoras intervenidas fueron la Meises Estéreo 107.3 de Soledad Atlántico, la Bencos Estéreo 99.7 ubicada en el sector de Carlos Meises, en Barranquilla. La emisora 91.1 de Barranquilla, emisora 1220 AM, emisoras unidas 720 AM. La ribereña Estéreo 97.9 ubicada en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, en el departamento del Magdalena. Bien por la Fiscalía que le cayó a todas estas emisoras ilegales que estaban interfiriendo con señales, pero bueno, son emisoras que eran de carácter comercial, gracias a Dios no son emisoras comunitarias, pero aquí hay que hacer todo con legalidad. Lástima a todos esos equipos que fueron a parar, por lo menos cada emisora tiene un costo entre equipos, en estudio, en adecuación, de más de 30 millones de pesos que fueron, que los perdieron, vea, la emisora de esta de Barranquilla también. Seguimos. En Bucaramanga hay un sitio donde yo voy a que me decone la moto y donde usted también puede ir a que le pongan la moto así como estas, que se ven allí. En la avenida La Rosita 2485 está Style 923, de mi amigo Javier el Chiqui Ferrer, donde le conan la moto, el cuatrimoto, la Harley Davidson, la Superbike, o el Racing, como dicen en Venezuela, también hay barbería, también hay mismo, hay tatuajes, todo lo que usted necesite en Style 923 en Bucaramanga. Seguimos con noticias, Margarita, de una vamos con nuestros televidentes, primero que todo, discúlpeme, pueden seguirnos por Facebook, Margarita, tenemos una imagen allí y la que estaba suelta no la alcanzamos a subir, no se me olvidó. ¿Cómo es para que nos puedan seguir por Facebook, Álvaro Quique Delgado Galvis? Usted puede mostrar allí, desde la transmisión en Bogotá, cómo la gente nos puede seguir en Facebook. Entra a la página Impacto, el defensor de los motociclistas, allí mismo le da me gusta a la página y le da play, le da play aquí y le da play y enseguida le da compartir. Ya sabe usted, le da, en su Facebook entra, escribe Impacto, el defensor de los motociclistas y ahí le sale la página. Luego le da me gusta a la página, luego sigue subiendo, sigue subiendo y donde sale el programa, aquí vamos a seguir subiendo, le da me gusta y le da compartir para que todos sus amigos y sus contactos también vean impacto. Seguimos con noticias, miremos cómo en Sanquil presentó ese accidente, los amigos de el regionales nos reportan ese accidente, este motociclista burro, que se comió el pare y perjudicó al conductor del carro. Gracias a Dios no le pasó nada al motociclista que no hizo las cosas correctas. Debajo del vehículo, con la parte delantera, la moto Yamaha de placas U-T-J-4-42-A. Pues aquí el accidente afortunadamente no deja herido, solo daños materiales, se solicita presencia de la policía de tránsito, pues no hay convenio con la policía de tránsito, pero entonces sí al inspector de policía, a la autoridad competente, puesto que se hay bastante conexión vehicular. Bueno, muy bien, por nuestros amigos de el, ¿cómo se llama? El regional. Vamos a aprender a bailar salsa, pero baila donde los profesionales, los que saben bailar, los que enseñan a bailar salsa clásica con el tumbao con el bebé, para que usted aprenda a bailar, ¿cómo es que se llama ahí? No, no, la otra, ahí el ritmo es eso, sí, la anterior, la anterior. Cha-cha-cha con el negro Héctor el caleño, Héctor Fabio el caleño, Héctor Fabio Caicedo, director, para que usted disfrute de esa salsa. ¿Qué ritmo, Margarita? Para que usted aprenda a bailar cha-cha-cha, aprenda a bailar salsa choque, lo que está soniendo, la que está de moda, bugalú, lo que están bailando los, 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 ¿qué? Los futbolistas cuando hacen gol, sanchachoque. Muy bien, Margarita. Y también las clases son de lunes a jueves, de seis de la tarde a nueve de la noche, directamente en Calizón, en una sitio donde se baila salsa. Y no, ahí está brincando como un chulo, ni haciendo maroma, ni haciendo ejercicios, ni nos alza bien, en la calle 32, al lado del antiguo teatro Riviera. Saludos para mi amigo Pedro de Calizón, y lo mismo, le estamos saludando a nuestro amigo Edgar Trujillo, de discoteca New York, y de la licorera Patomar, que está en la sintonía. Vamos con noticias, pero vamos a saludar a Lady Zuluaga Rueda, Lady Zuluaga Rincón Rueda, John Ortega, Yanet Ortega, Wilmer Riática Zambrano, Claudia Matías Rodríguez, Carmen Quintero, Oscar Nicolás Carrero Cañas, el abogado, que dice José un saludo para, de condolencia para el doctor Julián Páez, arlista, y amigo por la muerte de su apreciado padre. Sí señor, mis condolencias para el doctor Julián Páez, que Dios tenga su papito en la santa gloria. Para Pablo Coronel, Carlos Alberto Díaz Clavijo, Luis Alberto Camargo, Leguizamón, que también nos está sintonizando en otras ciudades de Colombia, los que nos sintonizan en San Gil, en Sabana de Torres, en el Socorro, en Barichara, en Barranca Bermeca, en Cali, en diferentes ciudades de Colombia, gracias a Dios tenemos muy pero muy buena sintonía. Vamos a mostrarle lo siguiente, Margarita. Esto es en Cúcuta, miren el barrio que se presentó, este ladrón intentó robarse una moto y la comunidad lo capturó. Este es el ladrón que se robó esa motocicleta o intentó robarse una motocicleta y por eso lo capturó la misma comunidad que le dio una pela. Así es que debe ser, hay que hacer justicia por propia mano porque la policía lo captura inmediatamente después de control de garantía lo deja libre y esto es lo que está mal, porque ellos como lo dejan libre entonces siguen saliendo a robar pero ahí, usted cree que un tipo de estos vuelve a, no mentira, si vuelve a salir a robar porque los que son ladrones, son ladrones como sea y siguen haciendo de las suyas, esto ocurrió en el barrio Nuevo Horizonte. Cuando usted quiera comerse una deliciosa hamburguesa, hoy viernes o mañana sábado o el domingo, yo voy en familia, ¿a dónde voy? A Carbonileña del Mutis, Carbonileña Express, porque mire qué delicia, las carnes son asadas al carbón, no a la parrilla, perdón, no a la plancha, con grasa ni nada, sino vea, así, usted, imagínese ese olorcito a carrer bien rica, con tocineta de primera, con jamón y todo bien preparadita, una espectacular hamburguesa en Carbonileña Express en el Mutis, carrera octava con calle 58, usted sale del viaducto de la novena, va por la parte de abajo del Mutis como si fuera para la cancha de fútbol y media cuadra antes de llegar a la cancha de fútbol, ahí está Carbonileña Express. No tenemos, no cumplimos con toda la pauta, sí, sí, bueno, se nos acabó el tiempo, ay, bueno, hay que ir a comer una deliciosa con la cocho trifásico, en la cazuela de Roger, en la calle 58, con el sancochito muy rico, el sancocho trifásico que lleva carne, pollo y pescado, o qué tal este sancocho submarino, grande, eso es una vaina grande, que ahí de esa cazuela es grandísima, eso es para comer cuatro personas, vale 30 mil pesos en la cazuela de Roger, allá vamos a comer viejo Roger y Laurita y todos los muchachos que allá nos están sintonizando, se nos acabó el tiempo ahora sí, lamentablemente nos faltaron dos, vamos con los titulares de estas últimas noticias que nos quedan, en Bogotá la policía capturó a ese ladrón en la carrera 24, con calle 78 del barrio Alcáceres, bien por la víctima que corrió, alcanzó al ladrón hasta que lo capturó la policía, en Barranquilla, qué tal esta belleza de taxista, que cometen una inflación de carga sobredimensionada, miren lo que transporta, una estructura de una caseta que sobrepasa el carro al lado y lado de las dos vías, se imagina donde un motociclista llega a estrellar ahí, o por dónde va a pasar un camión, increíble, pero esto es lo que hacen y los taxistas en algunas ciudades de Colombia y lo que no se debe hacer en Colombia, en Colombia la fiscalía y la policía, adelante me hasta el video casi hasta el final, donde capturaron 121 delincuentes en 16 departamentos delincuentes que se robaban por las cuentas de internet plata de las entidades bancarias y de las personas alcaldías y hasta de la cárcel, estos delincuentes fueron capturados también en Quindío, Meta, Bogotá, Tolima y Valledupar, Montería y Barranquilla, nueve integrantes de la red criminal conocida como los carceleros o cibercarceleros, que también abusaban robando a los clientes bancarios, clonándole las tarjetas y copiándole las claves de seguridad para desocuparle las cuentas. Este vehículo no es de TBC, no pertenece a TBC, ya se le reportó a las autoridades porque utiliza como se ve en el círculo un logo, el antiguo logo del canal Televisión Ciudadana que ese ya no es y no pertenece a Televisión Ciudadana para que si se está excusando para que colocarlo y que no le saquen cepos, el hecho de ser periodista no quiere decir que no pueda violar la norma de tránsito y no pueda ser sancionado. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión, Leonardo Rodríguez estuvo en cámara de estudio, escenografía, Álvaro Quique de Gado Galvis estuvo en la capital de la república con Paulita y la Quiquecita transmitiendo impacto y en la producción general. Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez Pereira en la presentación y dirección de impacto, les deseamos muchísima bendición. Margarita, la nota de la ayuda para los venezolanos, la jornada de ayuda humanitaria. ¿Sí? Hay que ir, por favor, vayamos a la iglesia, pero hay que ir a llevar este kit de alimentos para nuestros hermanos venezolanos que están huyéndole a la dictadura. Podemos llevar un kit de aseo, una ayuda humanitaria, jabón de baño, papel higiénico, crema dental, cepillo de dientes, desodorante, manteca de cacao. En el Facebook mío lo pueden ver o en el Facebook de la página de impacto. El kit de aseo 2 que es para mujeres y para niños, pañales húmedos, pañitos, máquinas de afeitar, toallas higiénicas, medias nuevas, bloqueador solar, kit de alimentos, galletas de sal, maní, lonas de bocadillo, agua en botella y comidas enlatadas. Para que ustedes lo lleven esta jornada va a ser en Casa Roca el domingo de 8, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 6 y 30 de la tarde se van a recibir las donaciones cuando sean las horas de culto o de la palabra de Dios que vamos a ir. Allá nos vemos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Saludos motero, bendiciones, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.